de Bogotá, con la alcaldesa electa. Un saludo cariñoso a todos ustedes, queridos cristovidentes que reciben esta señal en toda Colombia, América y el mundo. Hoy tenemos una linda experiencia, un lindo encuentro entre los obispos de esta ciudad, la ciudad capital de Colombia, Bogotá, con su alcaldesa electa. Y por eso, pues, quiero también agradecer aquí a Monseñor Julio Solórzano, quien es el encargado por la Conferencia Episcopal de Colombia de las Relaciones del Estado con la Iglesia. Gracias, Julio, por estar aquí, por acompañarnos y por presentar a todos estos que nos sentimos orgullosos en el Canal Cristovisión, tener a estos invitados de tanto nombre y de tanto importancia para nuestro país y nuestra ciudad. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias a los queridos invitados, el señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia, a nuestro anfitrión, Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, perdón, antes, qué pena la falta de protocolo, a la doctora Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, a Monseñor Juan Vicente Córdoba, al obispo de la diócesis de Engativá, Monseñor Francisco Nieto Súa y de la diócesis de Bosa, de Soacha Bosa, Monseñor Daniel Falla Robles. A todos ellos, la más cordial bienvenida a este encuentro con ustedes, a quienes les reiteramos nuestra bienvenida y el beneplácito de poder compartir con ustedes este momento. Bueno, hay muchas cosas por conversar, tuvimos un lindo encuentro fraternal, un desayuno donde salieron unos temas muy interesantes para Bogotá, pero permítanme proponerles que al empezar este conversatorio podamos ver un mensaje del Santo Padre Francisco que hace un comentario muy bonito y se refiere y habla en torno a los políticos y su papel en la sociedad. Los invito a que lo veamos. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis... En esta catequesis presentamos la historia de Nabot que nos muestra al poder y la autoridad que pierden su dimensión de servicio y de misericordia. El rey Ahab quiere comprar la viña de Nabot por conveniencia personal. Nabot se niega porque para Israel la tierra es de Dios, prenda de su bendición y se debe custodiar y transmitir a la siguiente generación. Ahab se enfurece por no haber satisfecho su deseo. La reina Jezabel usará su poder para matar a Nabot y así quedarse con la viña. Qué lejos está esto de la palabra de Jesús que dice, Quien quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Sin la dimensión del servicio, el poder se convierte en arrogancia y opresión. Si no hay justicia, misericordia y respeto a la vida, la autoridad se queda en mera codicia que destruye a los demás en su afán de poseer. Pero la misericordia puede vencer el pecado. Dios envía a Elías para que amoneste al rey y se arrepienta. Con todo, el mal causado dejará una herida que tendrá consecuencias en la historia. Solo Jesús puede sanar estas heridas y cambiar la historia. Pues desde el trono de la cruz, el verdadero rey sale a nuestro encuentro, vence el pecado y la muerte y nos da vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En especial a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que el ejemplo de Jesús transforme nuestra concepción de poder para que siempre vivamos nuestra responsabilidad como un servicio en el cual manifestar su misericordia a los demás. Amén. Amén. Ahora, después de las palabras del Papa de su alocución, el señor Cardenal lo invitamos al saludo y al inicio del diálogo. Muchas gracias. Bienvenida, Claudia, a esta reunión de curas. Muchas gracias, señor Cardenal. Al empezar, te preguntaba cómo te sentías en medio de tantos curas. Y me decías que te sentías muy bien. Muy a gusto, señor. Y te lo agradezco inmensamente que hayas aceptado esta invitación y que estés con nosotros para dialogar. ¿Cuál ha sido el sentido de esta invitación y de este diálogo? Pues, como lo acaba de afirmar el Papa, el poder es para el servicio. Y, por lo tanto, tu alcaldía, te felicitamos por haber vencido en Frank Khalid esta función tan importante para el país. La alcaldía tiene que estar en función del servicio de todos. Y la iglesia no es sino servidora. Por eso nos damos la mano. Por eso podemos colaborar. Podemos trabajar juntos. Por eso podemos enfocar todos los problemas y todos los anhelos y todas las perspectivas de la ciudad juntos. Porque tú, desde la alcaldía, nosotros, desde nuestro servicio pastoral, nuestro servicio evangelizador, pues estamos buscando lo mismo, que es el bien de todos. Que es el que cada una de las personas que está a nuestro cargo pueda sentirse digna, pueda tener acceso a todos sus derechos, pueda cumplir con sus deberes y de esa manera seamos capaces de formar una sociedad justa, fraterna, solidaria. El Papa Francisco tiene un término muy hermoso para referirse a qué es lo que tenemos que lograr entre todos. Él habla de la amistad social. Y yo creo que esa amistad social es la que tenemos que fomentar en todos los niveles y, lógicamente, también en este nivel de la relación entre el cargo político, que es la alcaldía, y el servicio evangelizador, que es lo que hacemos nosotros desde la iglesia. Señor Cardenal, pues muchas gracias a los obispos. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy a gusto. Esta es mi fe. Me siento como en mi casa. Y me siento especialmente bendecida, agradecida con su generosidad de invitarme, de exponerse a disposición, como lo han estado siempre, de la ciudad de Bogotá, de la alcaldía, que es un espacio para servir, como bien indica el Santo Padre. Eso es toda la institucionalidad pública, un escenario para servir. Y también, sobre todo, porque creo, señor Cardenal, mis muy queridos obispos, padres, que este es un momento en el que se requiere especial liderazgo público para entender el malestar que vive nuestra sociedad, en particular los jóvenes de Colombia, de Bogotá, los sueños y las expectativas que nos están llamando, a veces con dureza, a veces con vemencia, pero siempre de manera pacífica, a que entendamos sus inquietudes, sus dolores, sus ilusiones, sus anhelos, y a que respondamos a ellos de manera más asertiva y más oportuna. De manera que creo que es un momento desafiante, pero un momento muy esperanzador. Yo, la verdad, tengo ilusión, esperanza, optimismo de que esto que está ocurriendo y esta movilización social que está ocurriendo en Colombia no es una amenaza, por el contrario, es una gran oportunidad de que encontremos caminos de reconciliación en Colombia, que es un tema que aún tenemos pendiente, y acuerdos, yo diría, sobre lo fundamental. Y el acuerdo sobre lo fundamental, hoy, en mi opinión, es ofrecerle a los jóvenes de Colombia una visión y una oportunidad y calidad de vida que los enaltezca y que honre sus ilusiones. Un desayuno fraterno se ha tenido con la alcaldesa y todos los obispos. Y ustedes también, queridos amigos, quiero invitarlos a que puedan participar ahora mismo a través de las redes sociales de Cristo Visión y a través de las líneas telefónicas de Cristo Visión. Ustedes pueden también participar preguntando, haciendo sus comentarios, que son muy importantes también para este momento. Un encuentro pastoral donde estuvo el señor Cardenal, la alcaldesa, y los obispos de las diócesis urbanas. También una invitación a los señores obispos de las diócesis urbanas a que nos cuenten un poco esa percepción de este momento que vivimos con la alcaldesa y de lo que el Papa nos dice. Muy bien, bienvenida, señora alcaldesa. Qué gusto para nosotros, para la diócesis de Fontibón, recibirla. Y animarla. Oramos por usted. Sé que su responsabilidad es muy grande y esperamos mucho, pero cuente con nuestra colaboración. Esto no es de una persona, esto es de todos, como usted nos lo ha dicho. En el diálogo que tuvimos, veíamos un punto grave que lo sentimos y nos duele las brechas tan grandes entre la pobreza y la riqueza y sobre todo el dolor de los que no pueden acceder a las necesidades básicas del ser humano. Y veíamos cómo es muy importante escucharlos. Creo que su oficina y su despacho serán un vestíbulo de acoger a los más necesitados, a los que tal vez nunca tienen quien los reciba y les escuche sus lágrimas, su dolor. Eso le hemos pedido a la alcaldesa, respuesta inmediata de ella, ya es su estilo y así lo quiere continuar. Es la manera, el diálogo, la concertación, la escucha, no para en todo responder positivo, sino exactamente para interactuar y ver salidas que sean proporcionales a las posibilidades. En este momento requiere el país y la ciudad que se tenga muy en cuenta estas necesidades básicas de los bogotanos y de los colombianos. Un pueblo que ha sufrido mucho y un pueblo que levanta una voz. Eso lo veíamos y hay que escucharlo. Es duro, pero ese dolor va a ser también el acicate mismo para que se pueda encontrar en ese diálogo y en esa escucha soluciones. Soluciones que no vengan solo de arriba y de los que saben y son doctos, sino que también broten de ese mismo dolor que sienta que hay alguna salida y que hay de alguna manera una concertación donde se es escuchado. Quisiera insistir en ese punto. La alcaldesa en el diálogo que tuvimos fue muy receptiva a estas opiniones que le dimos y sobre todo se dispuso a que continuáramos el diálogo y de nuestra parte lo seguiremos haciendo. Respetamos a la autoridad. La iglesia es servidora. La iglesia no está para grupismos ni para tener privilegios. La iglesia está para servir y por eso hemos querido disponernos en ese servicio. Gracias, alcaldesa. A usted, señor, muy señor. Muchas gracias. Una dimensión infaltable en nuestro diálogo fue la ciudad-región y esa ciudad-región en la iglesia se encarna en las diócesis que están en la ciudad y también en la región. Sucede particularmente entre nosotros en la diócesis de Soacha, Bosa. Monseñor Falla. Qué alegría, señora alcaldesa, tenerla con nosotros en este día. De verdad que nos ha alegrado mucho este encuentro en el cual hemos podido compartir sobre esa necesidad de incluir a toda la ciudadanía de Bogotá y sus alrededores porque indudablemente que somos una gran ciudad-región donde nos necesitamos mutuamente. El Papa nos habla a nosotros mucho de salir a las periferias, de ir a los más alejados porque muchas veces podemos centrarnos solamente en lo que es el núcleo de una sociedad o de algún grupo de personas. El Papa nos dice no olvidemos nunca a nadie y yo pienso que uno de los grandes retos que tenemos en este momento es poder incluirnos todos los vecinos para que miremos nuestra ciudad, nuestro país como algo grande que no podemos nosotros dejar a nadie de lado y ese es como el deseo que tenemos también nosotros y por eso nos reunimos también todos los obispos de las diferentes dioses urbanas con el señor Cardenal para siempre mirar la problemática común porque es allí donde debemos enfocarnos todos en unir esfuerzos en generar nuevas formas de vida y mirar nuestros puntos de vista todos distintos por eso nos ha alegrado mucho su visión también de querer mirar la ciudad desde todos los puntos de vista sin excluir a nadie y de humildemente reconocer que tenemos que quizás darle un cambio a la estructura del gobernante para que también se estén vinculando con otras regiones que en esa medida ganaremos todos ganan las regiones gana la ciudad capital como tal pero todos iremos siendo cada vez más fuertes como lo que debemos siempre reflejar en nuestra patria entonces que alegría de verdad que podamos estar unidos en este esfuerzo común de trabajar por esta ciudad región maravilloso maravilloso esa es una dimensión muy importante yo creo que a propósito de mi llamada que este es un momento que para escucharse necesita empatía saberse poner en los zapatos del otro sentir con el otro esa es la definición de empatía no sentir por el otro sino sentir con el otro y para poder sentir con el otro se necesita humildad y yo creo que humildad y empatía es lo que le ha faltado a quienes han estado en el liderazgo de Bogotá en relación con Cundinamarca Cundinamarca debe sentir que desde el liderazgo público Bogotá recibe respeto recibe humildad recibe cariño recibe un propósito de que entendemos que somos iguales un municipio más de esta región y que como iguales tenemos que ver cómo trabajamos en conjunto yo quiero decir que para fortuna de Bogotá y de Cundinamarca por encima de diferencias personales o políticas el señor gobernador electo el doctor Nicolás García y yo tenemos el propósito de trabajar juntos al servicio de los 10 millones de colombianos que están en nuestra ciudad región entre Cundinamarca y Bogotá hay 24 municipios que conformamos la sabana la región sabana que por supuesto tenemos una relación más cotidiana y estrecha pero no única no solamente es con la sabana sino también con el conjunto de los 116 municipios de Cundinamarca incluso si se quiere una dimensión más amplia en la RAPE en la llamada RAPE que nos pone a trabajar conjuntamente con el departamento del Meta de Boyacá de Tolima Cundinamarca y nosotros de manera que esa visión es muy importante el próximo martes aprovecho para hacer la cuña el próximo martes tendremos desayuno de los señores obispos con el gobernador electo de Cundinamarca de manera que también estén pendientes son estos diálogos pastorales que iniciamos hoy y que van a acompañar en un proceso largo el discurrir de iglesia y estado vivimos en un país laico bendito sea Dios en donde estamos separados pero tenemos en común la misión del servicio a la sociedad de manera que el próximo martes en la mañana estaremos aquí con el señor gobernador de Cundinamarca nos habla Monseñor Francisco Nieto Suba obispo de Engativá y presidente de la junta directiva de Cristo Visión doctora bienvenida muchas gracias nos alegró muchísimo el que en su campaña hubiera pensado particularmente y hubiera insistido en algo que para nosotros los católicos es fundamental y es pensar en la población más vulnerable nuestros niños las personas fundamentalmente que están ancianos que no tienen a veces como vivir la identidad nuestra en el evangelio en el señor Jesús es luchar y buscar realmente dignificar la persona hacer que cada persona se sienta como hijo de Dios y esa encarnación del hijo de Dios nos coloca a nosotros en un reto fundamental y es respetar y promover esa dignidad de cada persona por eso la ilusión nuestra en muchos aspectos que se vuelve concreta en su interés por la educación por los ancianos y en su interés especialmente por una movilidad que para la Dios es y va a ser fundamental esa preocupación que tiene usted de prolongar el metro por engativar y suba dos millones y más de habitantes pues es fundamental por eso muchas gracias y cuente como se lo hemos expresado señor Cardenal hizo una insistencia en ese sentido nosotros no queremos hacer protagonismos queremos servir queremos realmente acercarnos a las situaciones más complejas de la ciudad para hacer allá espíritu para hacer alma para hacer realmente que todas las personas sientan que vale la pena que nuestra ciudad es una ciudad hermosa y que la debemos querer y la debemos promover así es monseñor así es yo tengo una he vivido en muchas localidades de Bogotá crecí de pequeñita en la Concordia en el centro luego en Puente Aranda vivieron siempre mis abuelos maternos y paternos buena parte de mi familia todavía vive allí entre el barrio Gaitán Cortés y el Galán pero buena parte de mi infancia monseñor la pasé en el barrio La Granja en Engativar allí crecí también vive en Suba y Suba y Engativar son dos localidades que representan prácticamente una ciudad como Medellín y por eso mi insistencia además gente fundamentalmente humilde sectores populares de estrato 1 2 3 que depende de tener un buen sistema de transporte público así como nadie pensaría en que Medellín no tenga metro de hecho ya tiene dos líneas de metro un tranvía cuatro metrocables pues digamos a mí me parecía inconcebible dejar a Suba en Engativar por fuera la primera línea del metro por fortuna la ciudadanía nos escuchó acogió esa propuesta votó en favor de ella y ya estamos trabajando con el gobierno nacional para cumplirla entre todos los temas entre todos los temas que se han conversado por supuesto uno que es tema nacional y que nos debe preocupar a todos es el tema de todas estas manifestaciones y protestas legítimas ciudadanas ¿por qué no compartimos un poco la percepción y la mirada de todas estas realidades que se están gestando en nuestra ciudad? Sí, yo decía pero tal vez ya lo comenté yo creo que este es un momento en el que Colombia tiene muchos dolores tiene muchas demandas legítimas represadas en materia de salud de educación de empleo los jóvenes lo están pasando en particular muy difícil en Bogotá tienen la más alta tasa de desempleo pero también por otro lado las personas mayores de 50 que van en la mitad de su vida están teniendo muy duras circunstancias para su presente para un empleo y para su futuro cómo van a ahorrar para su vejez etcétera de manera que son demandas legítimas que tenemos que creo yo atender con humildad con escucha con asertividad con propósito de enmienda que es un mensaje desde lo católico pero creo que nos aplica perfecto en lo público y es reconocer que hay cosas que van mal van mal y tenemos que esforzarnos por mejorar por corregir por escuchar y por acertar es muy importante me parece a mí que precisamente en esa visión global de la problemática que no se trata simplemente de la petición de un grupo o de otro sino que es toda la ciudadanía que de alguna manera quiere presentar sus inquietudes sus problemas pero también sus anhelos sus deseos grandes es bien importante que unamos fuerzas yo creo que es un momento fundamental en el país de unir fuerzas de lograr esa reconciliación que es tan esquiva a veces parece ser que más bien como que buscáramos siempre crear grupos de choque para pelear para encontrarnos como enemigos y en realidad deberíamos es buscar lo que nos une los propósitos comunes los anhelos comunes las necesidades comunes y ponernos todos a trabajar en ello porque es la única manera de salir adelante hay una palabra que a mí me fascina y que yo repito cada vez que puedo hoy es sinergia una persona sola o una institución sola no sale adelante pero si se une con todos los demás salimos todos adelante es el momento yo pienso de acentuar fundamentalmente un nosotros nosotros vamos a luchar por la paz por la solidaridad por la fraternidad vamos a trabajar todos unidos todas las fuerzas del país para que Colombia pueda superar sus graves problemas y podamos empezar a crear una sociedad mucho mejor sin duda enfocarnos en lo que nos une yo creo que todos en diferentes niveles en el mundo religioso en el mundo político social tenemos legítimas diferencias controversias incluso y faltaba más esa es parte del pluralismo democrático no hay ningún problema pero también en este momento creo que tenemos que enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide y entender que es la inteligencia y la acción colectiva como lo menciona el señor cardenal el nosotros lo que puede abordar la complejidad de las soluciones que se requieren para abordar los problemas que tenemos enfrente maravilloso me parece que se ha manifestado sobre todo el pueblo con la paz que es lo que nos debe identificar siempre que seamos constructores de la paz y esto nos toma tiempo nos toma tiempo tenemos que ver que también las realidades que estamos viviendo simplemente digamos como una bomba a presión que simplemente como que se ha abierto en este momento toda esa cantidad de realidades que no podemos pensar que se van a solucionar de un momento a otro y por eso nos toca con la paciencia con el diálogo compromiso de todos para que finalmente miremos un futuro alentador y que sepamos que vamos colocando nuestro grano de arena y que vamos siendo sobre todo escuchados porque en esto requerimos mucho de la escucha del otro entender sus situaciones y ver cómo colaboramos entre todos para que esto sea de verdad algo que sea una oportunidad como tú decías al principio y que podamos ver que de verdad vamos viendo una luz maravillosa que nos tocara tomar a tiempo seguramente que sí pero que tengamos como esa conciencia de que debemos empezar a trabajar y que tenemos que no quedarnos cruzados de brazos dejando que las cosas sigan adelante sino ser escuchados y ponernos todos en la obra en este momento en este momento tenemos más de cinco mil personas siguiéndonos por las redes la manera que los animamos a participar en todas nuestras redes estamos atentos a sus propuestas de diálogo sus preguntas inquietudes por favor háganlo con toda confianza Cristovisión es la casa de todos y hay muchas preguntas ¿no? de todo de todo entonces también los cristovidentes quieren participar y bienvenidas las preguntas y los aportes de los cristovidentes por eso quiero preguntar algunas hay que colocar algunas ¿no? Delia López nos da muchos saludos Cecilia Cabezas le gusta mucho que estemos reunidos hablando Antonio Ramírez también felicitaciones a la iglesia de Bogotá por abrir las puertas del canal Cristovisión a la alcaldesa qué bueno este encuentro como decía el Papa Juan XXIII la iglesia no tiene enemigos recuerda el tema de Juan XXIII Marta Umaña dice un gran saludo a todos y hace esta pregunta ¿la educación sexual de los niños la debe orientar los padres o las instituciones educativas y qué enfoque debe tener? yo creo a mí me preguntaron eso varias veces en la campaña y yo creo que en esto los padres son quienes llevan la rectoría por supuesto son sus hijos ellos son los orientadores fundamentales y debe haber y creo que ese ha sido parte del éxito en los años recientes yo creo que una de las buenas cosas que está ocurriendo en la ciudad de Bogotá que le reconocía yo a la actual alcalde Peñalosa es que por ejemplo el embarazo adolescente indeseado que si se reduce en buena es el mejor indicador de que se está dando una adecuada educación sexual para nuestros niños y jóvenes que sepan de los riesgos que asumen de su propio cuidado de cuidarse y de cuidar a otros y la tasa de embarazo adolescente indeseado se ha reducido en un 30% en la ciudad de Bogotá es un logro social extraordinario por un lado por el tema de cultura por otro lado por el tema de educación pero también por el tema de oportunidades para esos niños y en particular para las mujeres de manera que yo creo que allí vamos en una buena senda y tenemos que digamos identificar yo lo he hecho a lo largo de estas semanas por qué se está dando ese buen resultado por qué y creo que allá hay una combinación de elementos que vale la pena que continuemos y que exploremos cómo mejorar porque se ha construido confianza en el diálogo entre los niños y los jóvenes y sus padres porque se ha construido confianza en el diálogo entre ellos y sus maestros porque ha habido un trabajo colaborativo entre la escuela y la familia alrededor de ese tema un diálogo franco respetuoso del fuero de los padres pero con sinergia y con coordinación con la escuela y con los maestros y porque también se ha confiado en los jóvenes que aunque sean muy jóvenes tienen que entender y tienen que empezar a formar un criterio porque se han abierto líneas como por ejemplo las líneas experto en la que los jóvenes pueden con tranquilidad expresar sus preguntas su curiosidad sus dudas ser atendidos y orientados profesionalmente de manera que haya habido como un conjunto de elementos de trabajo conjunto que creo que están funcionando el indicador de reducción de embarazo adolescente indeseado entre otros indica que están funcionando bien y que deberíamos construir sobre lo construir yo quisiera insistir en un tema que me parece muy importante que la visita del Papa nos dio lo dijo a los políticos y nos lo dijo a todos en Colombia y es esa educación para el encuentro esa actitud de buscar realmente encontrarnos encontrarnos aún en los temas disímiles pero como personas humanas saber escucharnos que ya se insistió y procurar tanto la autoridad como nosotros en nuestro servicio buscar de verdad que haya un encuentro por ejemplo en este momento quizás los adultos nos cuesta más escuchar a los jóvenes insistamos en escucharlos insistamos en ir a las instituciones educativas ese es un trabajo por ejemplo que en la diosa indengativa estamos haciendo y a todas las escuelas privadas y públicas a veces se nos cierran las puertas pero hay que insistir así es así es en esto yo creo que hay un punto en donde podemos hacer convergencia y ahí es donde podemos servir nosotros desde el evangelio y también las autoridades la alcaldesa en concreto desde lo político y la gestión pública y es la familia creo que en eso nos podemos unir mucho el joven sin familia o con familia disfuncional o con dolores y corazones heridos de su infancia que no le deseamos eso a nadie y que de ahí surgen grandes problemáticas sociales psicológicas emocionales busca y es lógico su partner para poder compartir su vida su dolor su tristeza su alegría entonces puede equivocarse por su juventud o por lo que le ofrece una sociedad que no pone límites al mercado y a la ganancia aprovechándose de la situación entonces droga todo esto un sexo desenfrenado todo lo que es el licor y esto puede llevar mucho a los embarazos indeseados porque encuentra a la persona la pareja que lo ayuda en ese momento que le ayuda a la chica en el momento duro esta jovencita y vienen estos encuentros que si bien parecieran como que van a calmar la ansiedad y el dolor del momento lo que hace es aumentarla a largo plazo trayendo hijos al mundo con grandes dificultades fortalecer la familia le diría a los jóvenes que traer un hijo es algo tan bello es un regalo de Dios y es fruto del amor pero que sea realmente fruto del amor y para que haya amor tiene que haber una estabilidad que el niño llegue y encuentre un hogar un amor una seguridad y eso se lo brindan unos padres que tengan una madurez por eso insistiría yo en que podemos hacer sinergia en ese punto y colaborarnos en las parroquias en los colegios y en toda la gestión desde la iglesia y por supuesto desde la alcaldía para fortalecer la familia en Colombia si yo simplemente diría las familias señor obispo hay muchos tipos de familias en Colombia todas las familias son amor y todas necesitan orientación y fortaleza espiritual de su colectivo de su amor de su confianza para ayudarse mutuamente para cuidarse mutuamente y me parece que ese es un escenario en el que es muy importante confluir en esfuerzos y en acciones conjuntas personas en nuestras redes Sonia Emilce Aponte que alegría inmensa ver esta imagen la iglesia nuestra casa la casa de todos que Dios nos preserve unidos gracias Sonia Emilce Irma García me ha sorprendido gratamente el ver es tremendo grupo la iglesia siempre sabia no excluye incluye no divide une que alegría es un acto de amor y ejemplo y luz para aquellos que como yo nunca había mirado con buenos ojos a la alcaldesa y hoy mi corazón empieza a entrar en razón gracias Cristovicia gracias Irma García todos atentos todos atentos a las voces de los cristovidentes iba a hablar hay una reflexión que también nos están haciendo muchos de los cristovidentes y es la insatisfacción que puede causar siempre en la sociedad en el distrito o en la gobernación o en las cosas públicas la burocracia la corrupción el tema ético que siempre es un tema a discutir como lograr que cualquier diligencia cualquier oficio que se tenga que hacer en algún lado no se tenga que pasar plata por debajo de la mesa no se tenga que llevar a hacer una cantidad de diligencias para llegar a la conclusión de que no se puede hacer eso también puede generar una afectación en la salud mental y en la paz y la reconciliación de todos porque en el fondo muchos dicen aquí pues que bonito todo pero que ojalá que cuando ya me toque ir a pagar esto cuando se equivoque la secretaría y no se que me corrijan rápido las cosas y no me toque dar vueltas y tener de amigo a un edil a un concejal a un palancazo para que la cosa funcione es un tema ético es un tema de reflexión social que vale la pena también ponerlo en la mesa porque lo quieren poner los cristovidentes en la mesa así es por un lado es un tema ético ustedes saben padre monseñor señores obispos que una de las causas de mi vida ha sido luchar contra la corrupción y el abuso yo soy la hija de una maestra vengo de una familia humilde hecha pulso como la de la mayoría de la gente que nos está viendo y he salido adelante en la vida gracias al mérito a demostrar que con mis capacidades y mis habilidades hablan por mí no ninguna palanca si yo hubiera necesitado una palanca en la vida no estaría donde estoy y creo que construir una sociedad meritocrática una sociedad ética una sociedad en la que la gente sale adelante por su propia formación ética humana y profesional y no por la recomendación el torcido o la palanca de otro es parte del desafío que tenemos en Colombia ese es un componente y el otro es deficiencia hombre puede que no haya corrupción pero entre los 500 trámites la gente se siente irrespetada la fila la cola venga aquí le hacen perder tiempo tal vez no le están robando un peso pero es un maltrato es un maltrato con su tiempo con sus necesidades con su inmediatez entonces yo creo que esa combinación entre ética pero también unos servidores públicos eficientes que entienden que están trabajando para ciudadanos que no son unas personas a las que les están haciendo un favor los ciudadanos son nuestros jefes eso es lo que son los ciudadanos cada vez que un ciudadano va a la fila él es el jefe no el que está en la vendanilla entendiendo es al contrario entonces ese cambio de vocación de servicio público de llegar al servicio público por mérito pero también de ejercer el servicio público no solamente con ética sino con eficiencia es parte de mejorar esa relación con la ciudadanía señores obispos al respecto si no la ciudad tiene muchísimos retos uno sabe perfectamente lo difícil que es para una alcaldesa incluso pues lo digo con todo respeto tener una visión de todo lo que significa empresas públicas realidades calles basura a mí me impresiona realmente una ciudad como Bogotá que sin duda ha mejorado tampoco podemos denigrar de nuestra ciudad es un ambiente realmente de superación el que tiene la ciudad pero los retos que tiene en este momento particularmente en las brechas tan duras entre los pobres y los ricos hay que tratar de mirar desde el campo educativo pienso yo y desde unas realidades también de empresas públicas de servicios en los diversos lugares que se sientan todos incluidos protagonistas en la ciudad y me parece que particularmente tenemos que ponerle cuidado a todas esas personas como por ejemplo la migración venezolana allí en nuestra diócesis tenemos un número impresionante de personas con situaciones de aporte sin duda de parte de ellos pero también de dificultades le hacía un comentario antes del programa de lo que me dicen los maestros de algunos colegios y las dificultades que encontramos especialmente porque se están utilizando a esta población en cosas criminales como la drogadicción como la venta por las calles de las drogas entonces ¿qué hacer? pues todos tenemos que buscar en el diálogo una ayuda y una solución así es ese es otro tema de seguridad y de convivencia muy importante y es que claro en medio de esa profunda desigualdad social a la que se ha referencia monseñor pues hay familias que se descomponen uno encuentra a veces en colegios que es un propio miembro de la familia el que está usando al niño o al joven como instrumento de distribución por ejemplo de sustancias psicoactivas dentro de los colegios ¿no? o a veces personas externas agenciándolos pueden ser colombianos o venezolanos esa no no hay una diferencia allí sino por un lado la descomposición familiar que en algunos casos eso ejemplifica sea porque un propio miembro de su familia lo está induciendo a eso o porque es tal la premura de tiempo ¿no? de largas jornadas de trabajos cautivas de pasar más tiempo en el trancón que con los niños y con los jóvenes de la familia que externos a la familia influyen y abusan para inducir a los jóvenes a este tipo de actividades desafortunadamente ilícitas victimizándolos a ellos como niños y jóvenes hemos visto al inicio del programa el llamado del santo padre que nos llama al servicio en favor de los demás siempre mirar el poder como el servicio indudablemente que después de que lo hemos escuchado y no solamente ahora sino en el desayuno anterior veamos ese deseo que tiene realmente de servir la caldeza pero hay cosas que son digamos de Paraboc pudieran salirse de las manos los mandos medios otra cantidad de personas ojalá que a todos ellos les llegara también hoy el mensaje de que cada puesto es para el servicio no es para entorpecerse entorpecer nada cada uno se tomara el lugar del otro y se pusiera en los zapatos como decimos de la persona que va a hacer la fila que tenga que pasar no sé cuántas horas allí toda esa parte si cada cual se pusiera en su lugar podríamos ver cómo mejoramos entre todos porque es lo mismo otra vez la sinergia somos todos no basta con que la alcaldesa tenga un gran un gran deseo una gran ilusión de purificar muchas cosas es necesario de quien se está relacionando los mandos medios que en cada lugar que vaya escalando hacia abajo todos tengamos como esa misma mentalidad no vamos a servir somos funcionarios al servicio de los demás así es si a mí me parece también que es importante en este momento hacer un llamado a todos los cristovidentes y a todo el país especialmente a los bogotanos para que empecemos a colaborar de verdad en la construcción de una mejor ciudad y de un mejor país yo pienso que con mucha frecuencia como que le chutamos el balón al gobernante a la otra persona y como que nosotros no tenemos nada que hacer ni nada en qué contribuir yo pienso cosas simples como no botar basura como respetar los espacios públicos como tratar bien a las personas como hacer orden en las colas para subir al bus el mismo comportamiento en los buses o sea mil detalles mínimos porque son cosas pequeñísimas pero que si se suman vamos a tener una mejor ciudad una ciudad más amable menos agresiva porque desafortunadamente el ambiente que muchas veces se respira en Bogotá es de agresividad no vamos a tener más bien una ciudad amable donde nos damos la mano donde nos apoyamos donde nos ayudamos que si alguno cae todos están listos a levantarlo yo pienso que eso sería una consecuencia bien interesante de este diálogo que hemos tenido inicial sobre lo que es nuestro compromiso con la ciudad que todos y cada uno de nosotros nos comprometamos a trabajar arduamente contigo Claudia en esta tarea de construir una ciudad mejor muy crucial ese mensaje señor Cardenal porque es que sacar adelante a Bogotá o a Colombia no es tarea de un gobierno es tarea de toda la sociedad y aquí tenemos que tener corresponsabilidad por supuesto yo sé que la vara para los gobernantes y para mí también será alta será exigente la gente vigilará etcétera y eso está bien pero también tenemos que ser corresponsables yo creo por ejemplo aquí en estos días sacaba en las redes sociales un mensaje de saquemos a Transmilenio del paro de qué sirve destruir Transmilenio un sistema por el que se movilizan 2 millones 300 mil personas todos los días con destruir Transmilenio no va a mejorar la educación de los jóvenes con destruir Transmilenio no va a mejorar el empleo al contrario vamos a terminar gastándonos recursos que hubieran podido servir para educación o para empleo reparando daños de manera que también tenemos que entender esa corresponsabilidad y trabajo conjunto para sacar a nuestra ciudad adelante siguen hablando nuestros cristovidentes y las redes subiendo de la aurora Usme Delia Cortés cuál es el trabajo que la alcaldesa junto a la iglesia va a hacer por la localidad de Usme también pide que se acabe la guerra bueno fíjese que ese es un tema crucial que pide la gente en todas partes porque es que en medio de la confrontación es difícil florecer en Usme y en San Cristóbal diría yo tenemos un primer proyecto que queremos empezar muy importante que es hacer el metrocable de Usme y San Cristóbal ustedes saben un señor sabe lo importante que ha sido por ejemplo el metrocable en Ciudad Bolívar es el único que existe cómo le ha cambiado la vida la calidad de vida la disponibilidad de tiempo la seguridad en su barrio incluso el mejoramiento de los barrios etcétera de verdad que hacer el metrocable ahí en el límite entre Usme y San Cristóbal para facilitarle la gente que pueda bajar que se desarrolle más digna su vida que además alrededor podamos generar más vivienda bien sea haciendo plan terrazas la gente que tiene un piso o dos quizás que le podemos ayudar a hacer el segundo o el tercero será una vivienda para una familia que la necesita pero también será un ahorro para la familia que ya tiene ese predio también extendiendo y mejorando Transmilenio a Usme yo creo que ese es un compromiso muy importante ya se está empezando porque decimos la troncal de la Caracas hasta Usme bueno en realidad es hasta Molinos ¿no? esa es la entradita ahí de Usme hay que llevarla hasta Usme pueblo y eso es bien importante para que la gente pueda movilizarse mejor y seguir trabajando en lo mismo que hablábamos ahorita de la gente de los jóvenes que es la misma en Usme que en Ciudad Bolívar que en Bosa que es que tengan mejor educación mejor acceso a empleo sobre todo allí a oportunidades de emprendimiento y seguridad la gente aún en las condiciones más precarias le dice a uno mire yo hasta me demoro pero esta zozobra del atraco de la agresión a mis hijos que no pueda uno saber si su niña va a poder ir tranquila y regresar al colegio de manera que por eso en Usme queremos poner un centro de prevención y protección para niños y mujeres que son las más afectadas por violencia y también en ese sur de Bogotá entre Rafael Uribe y San Cristóbal una nueva Uri para la adecuada protección acceso a la justicia y judicialización cuando hay casos de delincuencia ahí cerquita de Usme que está la Bogotá Rural Sumapaz a mí me aterro ustedes sabían que la alcaldía de Sumapaz queda en Kennedy en Kennedy ustedes pueden creer eso es una cosa como inaudita y ahí se quedó y como que la gente se acostumbró lo primero que necesitamos es que ahí al ladito de Usme que es el primer punto de contacto con esa Colombia rural que vive en nuestra localidad de Usme pues la alcaldía de Sumapaz sea en Sumapaz y es uno de los proyectos que tendremos que sacar adelante el hospital de Usme hay tres hospitales previstos para construirse en Bosa uno en Usme otro y el de Santa Clara del centro cosas muy importantes que están previstas en nuestro programa de gobierno y que sin duda aliviarán y brindarán mejores oportunidades en el conjunto del sur de la ciudad estamos terminando este magnífico encuentro pero hay dos preguntas bien interesantes que nos compete a todos de Juan David Patiño y otra de Juan Francisco la primera en la opción preferencial por los pobres cómo trabajará junto con la iglesia y la alcaldía sin caer en el mero asistencialismo se ha hablado algo pero vale la pena profundizar en este tema y la otra es cómo promover el diálogo interreligioso y el respeto por las diferencias en medio de tanto odio y desigualdad pero pues dos preguntas cruciales yo por eso he hablado de educación y empleo más que de subsidios porque es que yo creo en ciudadanos autónomos ciudadanos que dependen del subsidio de un político o de la recomendación de un político para conseguir un empleo nunca serán libres nunca serán ciudadanos libres nunca serán ciudadanos que puedan ejercer su vocería crítica porque tienen una relación de dependencia yo lo que quiero son ciudadanos libres que libremente puedan desarrollar su talento como educándose que libremente puedan generar sus propios ingresos como con empleo digno propio sea autoempleo sea independiente sea empleo formal incluso a veces digo hay empleo informal que lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a mejorar que no sea precario que mejoren sus ingresos que poco a poco se vayan formalizando pero educación y empleo más que subsidios subsidios lo elemental cuando se necesite por urgencia pero nunca como una manera de mantener dependencia y ese último llamado me parece que es el broche de oro para cerrar esta conversación lo conversábamos en el desayuno yo creo que es muy importante que en estos momentos por encima de las dificultades de las diferencias que podamos tener haya un llamado al diálogo entre las diferentes formas de fe los ciudadanos son libres de tener y profesar la fe que quieran y hay diferentes iglesias como lo mencionábamos al principio para fortuna de todos el estado es laico justamente para que todos podamos ejercer nuestra fe yo me siento muy orgullosa de mi fe católica respeto profundamente a quienes tienen otra fe y creo que ese diálogo interreligioso ese llamado en este momento desde diferentes formas de fe a que mantengamos un diálogo a que reconozcamos con humildad lo que hay que enmendar a que le hayamos un llamado al gobierno nacional y también a los gobiernos territoriales de que escuchemos a la ciudadanía de que escuchemos a los jóvenes de que tengamos propósito de enmienda de que tengamos manifestación social pero pacífica que cuidemos lo público que nos hagamos corresponsables de construir y mejorar lo público creo que sería muy oportuno en este momento y estoy segura que lo que a ustedes corresponda estarán prestos a convocar y a facilitar ese diálogo y ese encuentro duro evidente Claudia mil gracias nosotros renovamos nuestro compromiso de servir desinteresadamente donde tú creas que nosotros podemos ayudar ahí estaremos muchas gracias esperamos que el diálogo sea permanente para que podamos descubrir esos campos concretos de interacción de sinergia así será muchísimas gracias les agradezco profundamente me siento profundamente honrada de esta invitación no es la primera vez ya había estado aquí y no será la última Claudia estamos el próximo domingo empieza el adviento que es la preparación inmediata para la navidad entonces queremos obsequiarte este pesebre es un pesebre que el padre Ramón trajo de tierra santa está hecho con madera de los olivos famosos de tierra santa y por lo tanto que este sea un signo de nuestro deseo sincero de servir a la ciudad colaborando contigo que belleza señor cardenal padre muchas gracias yo creo que la navidad siempre es una oportunidad de reflexión de encuentro en familia de reflexión de enmienda de propósitos todos nos hacemos nuevos propósitos cada año así que muchísimas gracias muy generoso padre señor cardenal obispos por su regalo y por su mensaje y bueno que sea una feliz ocasión para empezar esta temporada de reflexión de natividad en el caso de la fe católica y de propósito de enmienda para todos en este año muy generoso muchas gracias vamos a terminar este momento con un rato de oración porque si estamos aquí y ustedes queridos cristovidentes también están aquí pues vamos a hacer un momento de oración ustedes pueden seguir participando comentando este programa se va a repetir en otros horarios les informaremos para que sigan ustedes conversando en familia entonces voy a invitarlos a los señores obispos y a ti también a que hagas un ratico de oración que desde tu corazón salga algo que le pidamos a Dios si te parece tú que empiezas primero las damas luego el señor obispo de Engativá el señor obispo de Soacha el señor obispo de Fontibón y el señor cardenal termina también con la bendición pues muchas gracias padre yo diría pues que le ruego a Dios sabiduría sabiduría en este momento que nos pueda iluminar a todos con la mayor sabiduría con la mayor disposición de empatía de diálogo de concertación de encontrar lo que nos une y no lo que nos divide para que este momento de malestar social sea verdaderamente una oportunidad de cambio de cerrar brechas y de honrar el propósito de vida de reconciliación para Colombia y de mejor vida para nuestros jóvenes quisiera pedirle al señor Jesús pedirle de verdad que no pasemos de largo como está en la base de nuestros planes pastorales y sobre todo que nos acerquemos con sinceridad al dolor así como Jesús pasó por el dolor de la cruz el más intenso y por la misma muerte que nos acerquemos nosotros a los diversos dolores de nuestra ciudad para que con el señor mismo seamos razón de salvación que sea el señor Jesús la salvación de todos señor Jesús yo quiero darte gracias en este día porque todos somos hijos de Dios hemos salido todos de las manos y del corazón de un Dios creador providente pero que cuenta con nosotros para hacer de este mundo cada día un mundo mejor ayúdanos señor a todos a unirnos en un solo corazón por nuestra ciudad por nuestros fieles por todos los ciudadanos que entendamos que todos formamos una sola familia que podamos juntos de verdad dar lo mejor de nosotros para cumplir nuestros sueños y nuestras ilusiones señor Jesús tu dialogaste tomaste la gran iniciativa de hacerte hombre por envío del padre para entender nuestra miseria y las consecuencias de nuestra soberbia egoísmo y codicia y ese diálogo que hiciste que fue maravilloso y que en navidad lo celebramos nos invitas a repetirlo que seamos navidad para los demás siempre nacimiento en sus hogares en sus dolores en sus expectativas y en sus grandes dificultades de no entender lo que pasa ayúdanos a los colombianos a orar en unidad a buscar siempre escucharnos para encontrar las soluciones y que de ninguna manera utilicemos la violencia como método de diálogo y concertación que se convierte no en diálogo y concertación sino en división y en extremos radicales que lo que traen es más violencia en tus manos estamos señor señor tú nos has creado a cada uno de nosotros y nos has querido reunir en sociedad tanto en sociedad civil como en sociedad eclesial y has querido que nosotros seamos sal de la tierra y luz del mundo te pedimos que encontremos siempre la forma concreta para caminar juntos para dejar a un lado todo lo que nos separa lo que nos divide lo que nos enfrenta y seamos capaces de encontrar lo que nos une lo que hace de nosotros verdaderos hermanos que seamos capaces de encontrar siempre la palabra oportuna para el que sufre la ayuda necesaria para aquel que está pasando necesidad y que a todos nosotros nos ilumine siempre y como la alcaldesa pedía nos des sabiduría para que podamos todos contribuir a la construcción de un mundo nuevo ese mundo que tú has redimido con tu muerte y tu resurrección y que vivificas permanentemente con tu espíritu amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre muchas gracias a todos ustedes queridos cristovidentes recuerden siempre que este canal es el canal de ustedes también doctora Claudia bien lo sabe y los señores obispos pues sobra decir porque ellos son los que manejan y son los dueños de esta obra de evangelización en la iglesia esta es la casa y que bueno que podamos seguir adelante en estos proyectos monseñor Julio gracias por acompañarnos gracias Ramón y gracias a todos gracias por ver el mundo con los ojos con los ojos de Jesús muchas gracias encuentro pastoral de los obispos de Bogotá con la alcaldesa electa gracias a todos Gracias por ver el video